Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Así es, Miquel Ayuridia, ya era hora, amigos de Cadena 3, la selección mexicana de fútbol dirigida por José Manuel El Chepo de la Torre. Subió dos puestos en el ranking mensual de la FIFA y ahora se ubica en el lugar número 20. Esta lista está encabezada por el Combinado Español, quien se sitúa en el primer lugar ya desde hace un buen rato. En el segundo sitio se encuentra Alemania y la sorpresa la dio Uruguay, quien por primera vez en su historia logró entrar en el top 3 del ranking mundial. Cabe destacar que Brasil se ubica en el sexto lugar y Argentina en el décimo. ¿Quién iba a decir que Brasil estuviera un poco abajo o más o menos abajo en esta lista que encabezó durante varios años?